La cirugía robótica láser está combinando los beneficios de lo que creemos que es la cirugía más avanzada dentro de lo mínimamente invasivo, que es la cirugía robótica, operamos a través de orificios pequeños con una visión insuperable, con la aplicación de energía láser. Es una aplicación de la energía muy precisa para cortar y cauterizar los tejidos. Es la primera vez que estamos combinando estas dos técnicas en cirugía pulmonar. La cirugía robótica en cirugía trágica permite a los cirujanos ver mejor y operar mejor. Eso los convierte en cirujanos más seguros de cara a los pacientes. En cuanto a repercusiones concretas, nuestros pacientes de robótica se recuperan más rápido, con menos dolor en el posoperatorio, con menos pérdida de sangre y recuperan más rápido también su calidad de vida previa a la intervención. Eso es muy importante. La cirugía láser en el pulmón tiene diferentes beneficios. Supone en primer lugar una aplicación mucho más precisa de la energía que cuando se utiliza un bisturí convencional, un bisturí eléctrico. El láser también es más hemostático, es decir, corta la hemorragia en la superficie del pulmón que hemos estirpado y también corta la fuga de aire que se produce en aquellas zonas estirpadas. Además, la precisión es otro de los beneficios de la aplicación del láser. La energía se aplica solamente sobre el lugar que nos interesa y además podemos hacer extirpaciones del pulmón perfilando o dibujando cada una de las lesiones, de esa manera salvando mayor cantidad de pulmón sano. Los pacientes que más se benefician son, por ejemplo, aquellos pacientes con múltiples lesiones en el pulmón. Tenemos que estirpar cada una de ellas. Eso supone, con técnicas convencionales, quitar mucho pulmón sano. Aquellos pacientes con esas múltiples lesiones superficiales nos permiten que vayamos a cada una de ellas con el láser perfilándola, entre comillas, rebañándola, quitando todo lo enfermo y dejando el pulmón sano. Si esto lo conseguimos hacer con robótica, en vez de tener que hacer una gran incisión, conseguimos operar a través de orificios muy, muy pequeños y el paciente se recupera más rápido. En el futuro esperamos ampliar el uso de esta técnica robótica láser a pacientes con lesiones más profundas. Estas lesiones normalmente requieren que el cirujano las localice palpándolas, para lo cual hay que hacer incisiones más grandes. Tenemos ya técnicas que nos permiten localizar estas lesiones, como la administración o inyección de radioisótopos, lo que se llama cirugía radioguiada o la inyección de diferentes colorantes. De esa forma el cirujano haciendo una cirugía completamente cerrada y mínimamente invasiva puede localizar incluso lesiones profundas y estirparlas con el láser. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.